Gracias por seguir con nosotros. Ayer, un movimiento que se llama Plataforma Dominicana por Derecho, le pidió al gobierno que extendiera por el plazo de 90 días que había dado para el plan de regularización de la gente que nació aquí, que no se ha registrado, porque ellos dicen que nadie se ha podido registrar hasta el momento. Vamos a ponerle un corte de una joven que habla a nombre del grupo, se llama Rosa Iris Dendomi Arias, y después voy a comentarles algo sobre eso. Lamenta que continúen las violaciones a los derechos humanos y civiles de dominicanos desnacionalizados, a pesar de la implementación de la Ley 169-14. Son negativas las señales enviadas desde las distintas instancias estatales involucradas en la fase de aplicación de la Ley 169-14. El gobierno dominicano promueve a nivel nacional e internacional la solución satisfactoria y definitiva a la problemática del acceso a los documentos de identidad de miles de dominicanos hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en la práctica, esta población sigue afectada por instancias que acatan la sentencia desnacionalizadora, actúan con negligencia y absoluta discrecionalidad. Desconocer el mandato de la nueva norma legal o reinterpretarla como paralesional aún más la vida de dominicanos y dominicanas que llevan años luchando por la restitución plena de su derecho al nombre, la nacionalidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica coloca al país en un vergonzoso camino, confiere un aval estatal al trato discriminatorio hacia poblaciones vulnerables. Silva demuestra la persistencia en las trabas administrativas que impone al primer grupo de beneficiarios de la ley, la Junta Central Electoral, que sigue negando documentos o dilatando su entrega, bajo el alegato de otorgar trámites sin establecer procedimientos claros. No existe un protocolo de atención al usuario amparado en la ley 169-14. Las oficialías no tienen información oportuna y precisa para orientar a los beneficiarios con la agravante de que estas demandas razonables de información son recibidas con molestia. Con relación al segundo grupo de beneficiarios, el registro e inscripción en el libro de extranjería se inició de forma sorpresiva, sin un anuncio oficial de publicación del decreto 150-14, que regula el proceso, ni una campaña informativa dirigida a la población destinataria, en su mayoría personas de escasos recursos y residentes en comunidades apartadas. Transcurrido 30 de los 90 días del plazo establecido para acogerse a la ley, solo están habilitadas 15 de las 31 unidades del Ministerio de Interior y Policía que se supone deben de brindar el servicio. Recuerden esto, señor, el pueblo. No se confunda el pueblo. ¿Qué es lo que se ha decidido con relación a los hijos de haitianos que nacieron aquí en este país o nietos y que tenían documentos que estaban registrados? La ley dispone que a esa gente se le devuelva pura y simplemente sus documentos, sin ningún requisito. La Junta no ha querido devolverles. Cuando han ido, se la ha puesto en China. Los otros, los que nacieron aquí y no están registrados, que se inscriban y demuestren que nacieron aquí. Entonces, se les admitiría, se les naturalizaría, como dominicanos, con derecho, se irían a un libro de extranjería y luego se les daría la nacionalidad a través de naturalización. Y los otros, que son los que vienen de Haití, que están aquí, que no tienen documentos, esa gente se presentaría al plan de regularización y optaría por una visa de trabajo, una visa de paseo, una visa de residencia, de acuerdo a lo que sea. Para ambas cosas, para las tres cosas, hay plazos. Nosotros les dijimos que los tres plazos se iban a vencer y aquí eso no se iba a hacer nada. Uno no creía, por lo menos, que la gente que estaba registrada, que tenía su documento, la Junta le iba a salir con eso. Pero esa gente está pasando el Niagra en bicicleta, se le está vendiendo su plazo y esa gente no puede resolver su problema. Los otros, los que nacieron aquí pero no están inscritos, no encuentran ni siquiera oficina donde resolver su asunto. Y los que tienen que regularizarse, los ilegales que están aquí, que vinieron de Haití, no pueden ir a regularizarse porque no tienen documentos, la mayoría. Entonces, ahorita van a pasar los tres plazos y nada va a estar resuelto. Entonces, si cogen a toda esa gente y la deportan de aquí, tendrían que deportarlo porque no tienen cara para decir, nosotros vamos a hacer un plan de regularización, todo el que esté ilegal venga, que lo vamos a regularizar y le damos tanto tiempo y que después esa gente no se regulariza o se quede ahí y se va a quedar en el país. Se supone que lo van a sacar. Entonces, yo voy a ver con quién van a trabajar también. ¿Quién va a cortar la caña? ¿Quién va a hacer la construcción? ¿Quién va a hacer la agricultura? Eso es lo que está pasando aquí. Vamos a deportar haitianos para importar haitianos. Eso es lo que va a pasar. Y la gente que nació aquí y que se le despojó de sus documentos y que hay una ley que ahora manda que se los den para que no sean apátridas, le dieron un tiempo y ese tiempo se va a pasar porque esa es la idea. En la junta, cada vez que alguien de esa gente va, le dicen que no, que ellos tienen que ir para tal sitio y o qué. Entonces, ni uno, ni nosotros, ni los otros. Vamos a ver el lío que se va a armar aquí. Vamos a una pausa y no se pierdan algo interesante que tiene Edith para ustedes en este último bloque. ¡Gracias!